... Invitar a toda la comunidad de San Rafael para este próximo viernes 7 de septiembre en Bodega La Vendimia, a partir de las 21 horas recepción y a las 21.30 el inicio del show de marionetas. Además contarles que al finalizar cada función siempre la bodega ofrece toda la nueva línea de los vinos nuevos para degustación. Tenemos un valor de la entrada de 120 marionetas. La banda de los títeres tiene el agrado de invitarlos a todos ustedes a presenciar el Big Music Show, este espectáculo que hemos realizado, bueno, estamos estrenando este año y es una fusión de títeres y marionetas de diferentes técnicas, son 60 personajes en escena que ustedes van a poder disfrutar. Hay un gran despliegue tecnológico y como decíamos, una fusión de, bueno, desde el comienzo de lo que es la manipulación de títeres a incorporar tecnología. Ustedes están todos invitados, es un espectáculo para toda la familia, para chicos, para grandes, para que también interactúen y les cuenten sobre lo que van a ver y que no se pierda el arte de los títeres. La invitación es para el próximo viernes 7 de septiembre a las 21 horas y como decía Lucía, luego vamos a tener una degustación de vinos también y es como para cerrar y coronar este show que vamos a ver. Big Music Show, el viernes 7 a las 21 horas.